Como bien dices, compartimos bastante tiempo juntos en el mismo vestuario, en el mismo equipo, día a día. Y no tengo una relación diaria con él, ni mucho menos, pero sí que tenemos una buena relación. Bueno, es una persona que fue un grande como jugador, uno de los mejores de la historia. Y como entrenador, pues también, ¿no? Ya tiene un currículum increíble, lo está haciendo muy, muy bien. Y bueno, una persona a la que respeto mucho, admiro mucho y que me cae muy bien. Me cae muy bien por cómo es, porque hemos compartido bastante tiempo, porque siempre ha tenido un comportamiento ejemplar, siempre ha sido una persona muy respetuosa y por su forma de ser. La verdad que solo tengo palabras buenas para él. Se afronta con muchísima ilusión, es un reto motivante, otro más, ¿no? Contra un gran equipo, uno de los mejores del mundo. Y bueno, pues saliendo de la dificultad que conlleva una situación como esta, un partido como este, pero con muchísima ilusión, con muchísima motivación. Venimos en una buena dinámica, venimos de tener una alegría muy grande hace muy pocos días. Y bueno, yo creo que eso tenemos que canalizarlo, ese entusiasmo, pues canalizarlo en confianza y canalizarlo en tener el mejor rendimiento posible, porque si no, es muy difícil que puedas ganar un equipo con el nivel del Real Madrid. Sí, cuando juegas contra un equipo como este, pues es un poco lo del Ajax de otro día también. Cuando juegas contra equipos tan buenos, en contextos tan motivantes para jugar, pues está claro que desde la parte que nos toca a nosotros es mucho más sencillo esa preparación del partido. Pero como hemos dicho otras veces, esto no para, ni para bien ni para mal. Entonces hay que gestionar las situaciones de la mejor manera. En este caso nos enfrentamos al Real Madrid, va arriba en la clasificación, un magnífico equipo que, vuelvo a repetir, creo que llega en el mejor momento de la temporada después de algunas dudas iniciales, pero bueno, un equipo con muchísimos recursos, individual y colectivamente, con algunos de los mejores jugadores del mundo, donde al final tú tienes que tener muy claro que tienes que hacer un grandísimo partido para poder ganar, para poder estar cerca de victoria, y bueno, esa es un poco nuestra idea.